En la mañana del sábado llegaba a Ronda Bjorn Heidestrom, el futbolista internacional de la selección noruega, quien realizaba las instalaciones deportivas del fuerte una pequeña parada en el largo camino que le lleva desde su país de origen hasta Sudáfrica. El objetivo es recoger camisetas firmadas por todos los clubes para una vez en Sudáfrica unirlas en la mayor camiseta nunca vista para el mundial de fútbol de 2010 bajo el lema Forget Me Not, en referencia a los niños que viven en campos de refugiados. Heidestrom fue recibido por el delegado municipal de deportes Carlos Mirasol y los presidentes de los dos clubes de fútbol de la ciudad que obsequiaron al noruego con sus camisetas. Francisco Arillo, presidente del club deportivo Ronda, le hizo entrega de la camiseta del conjunto blanco con su apodo Heiden serigrafiado. Mi experiencia aquí en España ha sido maravillosa. Ronda, siendo un héroe, me ha dado amigas, comida y la naturaleza más hermosa que he visto en el viaje. Es un buen día para mí, con amigos, fútbol de fútbol y una hermosa hermosa naturaleza. Carlos está haciendo un viaje muy largo, de Noruega hasta Sudáfrica y que aquí en España ha viajado mucho y aquí ha recibido mucha amistad, mucho amigos y que ha visto la naturaleza en España. España es un país muy importante porque ha donado más camisetas a su causa que es recoger camisetas para hacer una camiseta grande en los mundiales de 2010. Recoge camisetas, usted era futbolista profesional en Noruega, por eso pues recoge camisetas de fútbol y no de otro deporte y además con el objetivo de llegar a Ciudad del Cabo al mundial de Sudáfrica. Lo que quiere decir es que el fútbol es el único momento que los hombres mayores, adultos, se abrazan, se besan, se lloren, se celebran y que quiere celebrar esto con la camiseta de fútbol más grande en el mundo, que se la va a hacer con toda la camiseta que está recogiendo por ahí Europa y África. Lleva usted ciento sesenta y pico días recorriendo en bicicleta a todo el mundo, hasta llegar a la ciudad del Cabo, cuánto le queda y sobre todo qué ciudades le queda por visitar o países. Usted ha estado viajando 162 días, ¿cuánto le queda va a ser y qué países vas a visitar? Tengo que estar en la ciudad del Cabo en mayo de 2010 para empezar a construir la big shirt. La World Cup comienza en junio. Los próximos países ahora son Italia, luego un grupo en el resto de Yugoslavia, Grecia, Turquía, Syria, Egipto, Sudán, Rwanda, Congo, y luego a la costa del norte, a la ciudad del Cabo. Espero que sea vivo en el año 2010. Tiene que llegar a Sudáfrica en mayo de 2010 para empezar a construir la camiseta. Desde España va a Italia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, Egipto, Sudán, Rwanda y por el coste oeste de África para llegar a Sudáfrica. Por último, ¿dónde se va a exponer esa camiseta gigante? ¿Dónde vamos a tener oportunidad de verla una vez cumpla su objetivo? ¿Dónde se va a presentar el t-shirt? Eso es respecto a FIFA y Sepp Platter. Él ha firmado su fútbol, Platini ha firmado su. Están hablando de dos lugares. Son Johannesburg y Cape Town. En el momento en el momento en el momento en el momento en el que la UN y la FIFA están hablando juntos. Si quieren hacerlo en uno o si quieren moverlo en la mitad de la próxima. Está entre Cape Town, el Sierra Cabo y Johannesburg. Y el presidente de FIFA, Sepp Platter, también ha firmado su camiseta. Entonces es una acción entre FIFA, el ONU por el caso de los refugiados y Bion, que está haciendo un viaje muy largo. Pero quiere que pueda ser entre las dos ciudades. En esa camiseta gigante van a estar las de los dos clubes de Ronda. El Club Deportivo Ronda y el Ronda Unión Deportiva. El T-shirt, este enorme T-shirt, tendrá los dos T-shirts de Ronda dentro de él. Sí, por supuesto. Y, desde que soy el hombre que ciclo, puedo elegir dónde colocar el t-shirt. Así que Ronda va a estar ahí con el corazón. Porque me he conocido mucha amistad aquí. Me gusta eso. Así que vas a estar ahí con el corazón grande. Lo que quiere decir es que Ronda sí ha recibido dos camisetas y estas dos camisetas sí estarán en la camiseta enorme. Pero el hecho de que ha recibido tanto amistad y tanto cariño aquí en Ronda, las dos camisetas de Ronda estarán cerca del corazón de la camiseta.